El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusa al centro cárter de basura y propone reformar leyes para prohibir la observación de procesos electorales en Venezuela. El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, tildó este martes de basura al panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas, que fue invitado a las presidenciales del 28 de julio, debido a la decisión del organismo multilateral de publicar su informe de los comicios que, según se habían asegurado, sería privado. Ese panel de expertos es un panel de basura, sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de las Naciones Unidas, pero hoy anuncian que lo harán público, dijo el diputado, que fue apoyado con aplausos por la mayoría de chavistas que controlan la Cámara. 150 mesas, y con eso dijo, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, cuánto dio, sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID, que se fueron para Estados Unidos, y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada? Porque vinieron a lo que vinieron, a dañar, a maltratar, a agredir. Yo creo, propongo, que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y uno dice, a veces cansa. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos, van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.